Yo no me voy a poner, yo no voy a andar más sin remera, no voy a más andar sin remera. Y vos vencías todo así, porque yo primero puse una cara también así, y después me hacía el cabellante. Que vive la policía. Que vive la policía. Que amanecerá. Que vive la policía. Que vive la policía. Que vive la policía. Que vive la policía. Ya no estás en el aire que respiro Ni en la soledad que amanece junto a mí Ya no estás escondido en mis canciones Y el recuerdo de tu amor que ayer huyó de mí Ya no sueño cómo volveré A estar solo ya me acostumbré Ya no me afecta que no estés conmigo Ya no te busco sin ti, sigo vivo Estoy a punto de olvidarte Para siempre, escaparé de tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando de llorar Ya no te busco, ya no entendí Encontrarte, estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar Solo falta dejarte de amar Estoy a punto de olvidarte, mi amor Por el que te quiero Por el que te quiero Porque soy un amor Porque soy un amor Y enamorado de ti Hasta los que sueños Estoy a punto de olvidarte Estoy a punto de olvidarte Para siempre, escaparé de tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando de llorar Ya no te busco, ya no intento Encontrarte, estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar Solo falta dejarte de amar Solo falta dejarte de amar Porque estoy enamorado de ti Porque estoy enamorado de ti Enamorado de ti Porque te quiero Porque estoy enamorado de ti Enamorado de ti Hasta los huesos Hasta los huesos Porque estoy enamorado de ti Enamorado de ti Mi amor no te pones mal Ni te aproveches esto Porque sabes Que te quiero No sé cómo voy a terminar Pero mal Andara boludo Me cuesta demasiado ahora Ahora puedo aprovechar Con tu permiso Saliendo un poco del tema Hace noción de tiempo Estaba mentira Tres semanas Pero la opinación El domingo es primero Sí ¿Por qué 20 días nomás? ¿Por qué 20 días nomás? Sí, profe ¿Cuándo voy a pensar en una ex O en alguien Para que sientan No, acá Tres semanas Porque encima van a cantar Tres semanas Pensar Tres gala Pero tenés que pensar en algo Si vas a usar Una pregunta Nosotros hablamos de cantar Los siete a mones En el día Los siete cantamos Todos en un día Te tenés que meter En una que es En serio En serio Te vas a pensar en algo En serio Y otra forma Y otra forma Mientras vas cantando Y te metiendo Lo que estás diciendo Como si te estuvieras diciendo A alguien que apenas conoces También funciona ¿Te regalas? Claro Y es menos peligroso Porque el otro no sabe Que fue salido Sí, sí Es peligroso El otro La memoria emotiva Para lo de con la gana Y es peligroso Me equivoqué yo No, ya Se acuerda Claro Yo le tenía que hacer La señal cuando Me equivocaba Y hablábamos todos En el gaberino Se me equivocaba Es más El espíritu De la canción Para eso Se está queriendo levantar Él De la señal De la señal De la señal Te queda bien Tu flequillo No, probaste todavía Hacer tu flequillo Y subirla Gracias a la cámara O Eso es lo que Mira Así A tu mamá No 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 July 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 Yo le tengo En rango Debo estar generando Algo De ¿Pero no lo que va a poner? Para un Debo ir Una vez por primera En la pandemia Para que sean temas Que sean fáciles de recordar Para que Se han tenido Conocido Para que ellos puedan A Yo puedo mirar Algo Pues estar mirando Siempre Aparte Yo tuve la gente Muy grande Y eso too Pero esto parece Que es para Te da Si de repente la encontras buenísima, o si de repente cachas una cama y haces esto, seguro que vas a tener... ¿A ver? Seguro. A ver, está en directora, ahí, está en revidiendo, están buscando el mejor blanco. Entonces, si no, ¿sabe? Le estábamos diciendo que le queda muy bien su flequillo, a ella no le gustaba. ¿Pues para qué eso? ¿Qué hora es, Fabio? ¿Once? ¿Por qué eso? Amén. 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 Por encontrarlo en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Desde el alma, gloria divina. De esta suerte tengo el vino. Y de encontrarte justo ahí en medio del camino. Y gloria al cielo de encontrarte ahora. Llevarte en mi soledad y coincidir en mi destino. El mismo destino. Bendita la luz, bendita la luz, bendita la luz. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita mirada, bendita mirada desde el alemán. Bendita, bendita, bendita mirada. Bendita tu alma y bendita tu luz. Oh, no te digo, es tan bendita tu luz Bendito el reloj y bendito el lugar Bendito Paraguay por las mujeres que hay Oh, oh, te digo, es amor, amor Bendito tu mirada, tu mirada, mi amor Va a haber un grupito de acá de musical y De actuar con ella, así que sé yo Ahora nomás Bendito el reloj y 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 bendito el reloj